Quítame el recuerdo Quítame y de nuevo súbeme hasta el sol Quítame esa idea de serle fiel Quítame el deseo de estar con él Déjame en la mente ganas de volver a verte Quítame ese hombre del corazón Quítame de mi cuerpo su sensación Anda, quítalo tú, anda, quítalo tú Borra con tus labios lo que él besó Que no llega donde nadie jamás llegó Anda, inténtalo tú, anda, inténtalo tú Llévala esta carta es para él Y le escribo lo que siento yo Pongo mi verdad en un papel Que no lo quiero perder Y esta trampa le perdono Llévala esta carta es para él Y le digo olvido su traición Le digo que vuelva Que he olvidado todo Que en tu voz escondida es otro amor Llévala esta carta Dice que lo extraño Ahí le entrego yo mi corazón Me atreví a decirle que lo quiero tanto Me atreví a darle este perdón Llévala esta carta es para él Tú no te imaginas lo que siento por ti Cómo me haces falta cuando estás lejos de mí Si tú me dejaras No sabría qué hacer Cambiaría mi vida Me podría enloquecer Pido a Dios que ese momento Nunca llegue y que proteja nuestro amor Como tú no existen dos Hasta el fin del mundo te iría a buscar De ti nada me puede separar Pasaría los siete mares Hasta llegar a ti Hasta el fin del mundo te seguiré Donde sea que estés yo te encontraré Nada al mí es más importante Que vivir junto a ti Voy a portarme bien ahora Yo reconozco haber perdido Que me arrepiento haber dejado Tu buen amor en su momento Voy a portarme bien lo juro Y con el alma te prometo Voy a dejar de hacer macanas Sé que conmigo tienes ganas Vengo a pedirte aquí Vengo a pedirte aquí Me abra su corazón Para dejar de hacer macanas Voy a dejar de hacer macanas Te vas a acostumbrar a no buscarme A calentar tu cuerpo sin mi piel Te vas a acostumbrar a no tocarme A comenzar el día yo no esté Me voy a acostumbrar a no llamarte A no escribir tu nombre en un papel Y me voy a jurar ya no esperarte Si tarde otra vez vas a volver Voy a acostumbrarme a andar Como lo va por ahí Sin tenerle que rendir Cuentas a tu corazón Que no sufres como yo Voy a acostumbrarme a andar Como lo va por ahí Sin tenerle que rendir Cuentas a tu corazón Voy a acostumbrarme a andar A hacerlo mal A la fuerza aprenderé A aprenderé Que no sientes como yo Que no sufres como yo Por razón no me querías hablar Y apagaste el celular Y yo creciendo que dormías Tus ocasiones y motivos diferentes Siempre tan poco coherentes Que tonta soy yo por creerte Tantos cuentos me venían a decir Y yo no quería oír Me emperraba tus mentiras Que de envidia nos querías separar Y estar en nuestro lugar Y yo te creía Estúpida soy Por creer que me querías Tú te reías Del amor que yo sentía Estúpida soy Tanto tiempo te burlaste Y destrozaste Los sueños que yo tenía Estúpida soy ¿Cómo te atreves a pedir perdón? Ella es mi amiga Y no te importó Nada de nada No hay excusas Es un pecador No tienes códigos en el amor No te importa nada Los dos mintieron Me traicionaron Los dos amando Mientras yo Te esperaba en nuestra cama Y deseando que me amaras Nunca esperé de los dos Aquella mala jugada De ti nunca lo esperaba Eras como una hermana Nunca sospeché de vos Tú sabías que lo amaba Ay, que lo amaba Mejor que me ha pasado Fuiste tú Esa fórmula de hacerlo Es genial Tienes esa diferencia Al amar Esa fórmula Te hace algo especial El mejor que me ha tocado Fuiste tú Y te juro Que he aprendido Esa lección Esa clase Fue una gran Demostración Esa fórmula Esa fórmula Te hace el mejor El mejor de los amantes El mejor con experiencia El que me enseñó la forma La más buena de amarse El mejor de los infieles Un pecado diferente Esa fórmula es genial Nunca te voy a olvidar Estuve con otro Queriendo olvidarte Y me fue imposible De mi mente arrancarte Era tan hermoso Era tan hermoso Perfecto Buen amante Que lo dudó un minuto Con el enredarme Era obsesionante Ver su cuerpo Sobre el mío Respirando el mismo aire Que no llenaba Este vacío Sin final Te quise olvidar Tus besos borrar Estuve con otro Y me quedó La soledad Y yo lo hice mío Y en él te veía Qué absurdo Y qué tonto pensar Que con otro cuerpo Te iba a olvidar No Quiero quitarme ese amor De la cabeza Y este tonto corazón No me lo deja Me tiene tan encarcelada Escucho como si me hablara Y no lo puedo olvidar Y no lo puedo olvidar Díganle Que sigo enamorada Cuéntenle Que me hace tanta falta No lo puedo borrar de mi vida Aunque quiera mi piel No lo olvida Díganle Que muero por tus besos Cuéntenle Que espero su regreso Que su amor es un fuego encendido Que no puedo apagar dentro mío A esa Que te aparta de mí Que me roba tu tiempo Tu alma y tu cuerpo Ve y dile Que venga Que tenga valor Que muestre la cara Y que me hable de frente Si quiere tu amor A esa Que cuando está contigo Va vestida de Princesa A esa Que no te hace preguntas Si siempre está Dispuesta A esa A esa Vete Y dile Tú Que venga Yo le doy mi lugar Que recoja tu mesa Que lave tu ropa Y todas tus miserias Que venga Que se juegue por ti Quiero ver si es capaz De darte las cosas Que yo te di A esa Vete y dile A esa Que venga A esa Vete y dile Tú Que venga Amor ¿Cómo es posible Que tú Me quieras olvidar? Amor Ay amor Dame una sola razón Dime con el corazón ¿Qué es lo que hice mal? Si hasta ayer me decías que me amabas ¿Qué es lo que pasó? Si hasta ayer por mí tu vida dabas ¿Por qué rompes mi corazón? Así Así como si nada Amor, amor Amor ¿Ahora cómo te olvido? Amor ¿Ahora cómo me arranco? Este amor tan dentro mío Me duele tanto, tanto No tenerte conmigo Ya no puedo dormir ¿Cómo puedes seguir sin tu cariño? Amor, amor Amor Olvidarte no puedo O tal vez no quiero Poco no sé Estoy muriendo Es tan cruel esta vida Y hoy me sangra mi herida Preferible morir a sufrir así Y por tu partida BJ, cartón Tómame Tómame Hazlo conmigo una vez más Tócame Este ratito nada más Úsame Saca tus ganas sobre mí Miénteme Di que me quieres Que me gusta Que me gusta Di que me extrañas Más me gusta Más me gusta ¿Qué necesitas De este cuerpo? Miénteme Miénteme ¿Qué necesitas más de mí? Solo miénteme Miénteme Si hasta te puedo perdonar Que me mientas otra vez Otra vez Otra vez Mentiroso Corazón mentiroso Te vas a arrepentir Cuando esté con otro Esta tonta Se casó de tus mentiras Se el juguete de tu vida Otra de tu colección No me llames ¿Para qué me mandas flores? ¿Quieres que yo te perdone Si no tienes corazón? Se acabó Tu mentira Se acabó Se acabó Y te digo Basta, basta, basta Mentiroso Corazón mentiroso No tienes perdón Estás muy loco Mentiroso Corazón mentiroso Te vas a arrepentir Cuando esté con otro Sabe que me gusta Y me da bronca Que me esté quitando Lo que quiero Sabe que de envidia Estoy mirando Como entre sus manos Nos va riendo Nada le importó Que yo sufriera Por estar de ese hombre Enamorada Esa mala amiga Me ha robado El cariño bueno Que él me daba Y sabe que estoy con bronca Y sabe que estoy con bronca Como una loca por celos Y sabe que estoy con bronca Y sabe que estoy con bronca Y sabe que estoy con bronca Que estando sola Que estando sola me muero Que estando sola me muero No vas a cambiar Sé que me mientes Me vas a dejar Aunque te cueste No vas a jugártela por mí Y aunque tanto te pedí Seguiré siendo la otra Jamás 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 Vas a contarle Que estás viviendo otra vida No, no, no No eres el hombre decente Que solo lo hace con ella Jamás 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 Vas a decirle Jamás 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 Vas a contarle Que compartimos tu cuerpo No, no, no Y aunque nunca se lo digas Esa mujer se da cuenta Se da cuenta Otra vez llegas tarde nervioso Y el pelo mojado Y por tu actitud Se te nota Que estuvo a tu lado No te reprocharé Si tienes otra mujer En tu vida Pero dime Que debo cambiar Tantas veces Lo voy a intentar Dime Quién contigo camina Con quién compartas Todas tus fantasías Pero dime amor Quién se roba tu corazón Dime quién contigo camina Con quién compartas Todas tus fantasías Pero dime amor Quién se roba tu corazón Dímelo por favor ¡Gracias! 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 Hacen que es mejor Mantener la calma Que su corazón se escapó de mí pero aún me extraña Que no pudo ser, me entregó sus armas Justo cuando más me hacía falta Dicen que la fe mueve las montañas Que la tempestad dura lo que el sol tarda en alejarla Y yo estoy aquí, desde mi ventana Sola con mis ganas de encontrarlo Hasta el sol de hoy no lo he vuelto a ver Hasta el sol de hoy yo no sé mañana ¿Y qué puedo hacer si seco mi alma? Hasta el sol de hoy no lo he vuelto a ver Hasta el sol de hoy yo no sé mañana ¿Y qué puedo hacer? Esperar por él sin perder la calma Él no va a venir porque sigues esperando Ya se ha pasado otra noche que sola vas a dormir Él no va a venir y te quedaste sin nada Él se ha sacado las ganas y te olvidó al partir Él no va a volver, no va a dejar su señora Eres su amante por horas, la que lo hace reír Él no va a perder por un capricho su casa Las aventuras se pasan cuando no existe el querer La noche fue muy corta Hicimos tantas cosas Jugando el tiempo se pasó La noche fue tan buena La cama era una hoguera Hicimos todo, fue genial Tú sabes bien lo que me gusta Y yo sé que quieres de mí Eso, qué hermoso fue eso Pegar nuestros cuerpos Llenarnos de besos, besos, besos Eso, qué tierno fue eso Jugar como locos El juego más bello Y digo basta, no quiero llorar más por ti Hoy grito basta, hoy es el fin No quiero más sufrir Ya me he cansado de perdonarte cuando mentís Ya me he cansado y esta canción la hice para ti Ya no quiero más sufrir Ya no quiero más de ti No quiero nada Ya me cansé de entregarte mi alma De darte mi tiempo, mi vida y mi amor Siempre te envío de nada Ya me cansé de esperarte en mi cama Y en mis noches vacías Abrazarme a mi almohada Ya no más Ya no más Esa te dejó Por eso vienes Te equivocaste Ahora qué quieres No se juega con el fuego Pues te quema la confianza Ni se tira por el suelo Lo que ahora te hace falta Y ahora te falta amor Amor del bueno El que tiraste Un gran amor Te falta amor Recuerda el mío Lo ensuciaste Lo hiciste mal Por otro malo Lo cambiaste Por otro amor Y ahora te falta yo No lo toques a él Ni le quieras hablar Tiene cosas conmigo No me quieras robar Búscate otro mujer Este hombre ya es mío Y no quiero perderlo Esto es más que cariño Esto es mucho más Crece cada vez Ya no entra aquí en mi pecho Ya no entra aquí en mi pecho Se hizo grande como el cielo Creo que me enamoré Esto es mucho más Crece cada vez Ya no entra aquí en mi pecho Se hizo grande como el cielo Creo que me enamoré Amigo, tengo el corazón herido El hombre que yo quiero se me va Lo estoy perdiendo Estoy sufriendo Llorando de impotencia No puedo retenerlo Amiga, mientras quede una esperanza Tú tienes que luchar por ese amor Si él es el hombre de tu vida Si él es el hombre de tu vida No te des nunca por vencida Que va de todo si se lucha por amor ¿Cómo puedo hacer? Entregar todo Todo se lo di Inventa un malo No es posible que se pueda querer más Pasa más y lo perderás Y si él se va Lo habrás perdido ¿Qué me quedará? Lo que has vivido Tu consejo no me aleja del dolor Son cosas del amor Son cosas del amor Amigos, yo no sé Sé qué está pasando ¿Será que habrá encontrado a otra mujer? Ya no es el mismo Su indiferencia La siento por las noches Rechaza mi presencia Amiga, no será que has descuidado La forma de buscarlo en el amor Quizás la casa, la rutina Se ha convertido en tu enemiga Y está pagando un alto precio Por tu error ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer? Entregar todo Todo se lo di Inventa un malo No es posible que se pueda querer más Pasa más y lo perderás Y si él se va Lo habrás perdido Lo que me quedará Lo que has vivido Lo que has vivido Tu consejo no me aleja del dolor Son cosas del amor Son cosas del amor Lo que me quedará Lo harás no me aleja del dolor Lo que necesitaba Lo harías projects Gracias.